Y de nuevo para ti, Santos y para Cleira Nena, dime si volverás a mis brazos una vez más Tengo frío, ven conmigo, que moriré de soledad Eres mi felicidad, mi tesoro y mi otra mitad Lo que adoro, lo que añoro, mi principio y mi final Para mi compadre Luigi, en la Unión Americana Dime nena, si regresarás o mi vida pronto acabarás Solo tu amor me puede salvar esta soledad Eres aire que puedo respirar, mi rayo te luce en la oscuridad Eres simplemente mi necesidad, salvame regresa ya Para May y Charlie, en los Estudios Sánchez Nena, dime si volverás a mis brazos una vez más Tengo frío, ven conmigo, que moriré de soledad Eres mi felicidad, mi tesoro y mi otra mitad Lo que adoro, lo que añoro, mi principio y mi final Dime nena, si regresarás o mi vida pronto acabarás Solo tu amor me puede salvar esta soledad Eres aire que puedo respirar, mi rayo te luce en la oscuridad Eres simplemente mi necesidad, salvame regresa ya Música 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Música Música